¿Qué tal gente de YouTube? Espero que se encuentren super bien amigos, yo estoy aquí De regreso Y pues estamos aquí en un nuevo gameplay Para el canal amigos, en nuestra ocasión vamos a jugar La segunda parte De Paranormal Activity Es decir, recuerda que Si no has visto este video Pues te perdiste de mucho porque Si deseas verlo Recuerda el link estará en la descripción del video amigos Ve a verlo primero y luego vienes a ver este video Para que le vayas entendiendo la onda Ya que es parte 1 y parte 2 Y vamos a empezar Y a continuar, claro que si En este nuevo video Gameplay Y bueno y también Si se escucha un poquito así de Ruiditos es que como está lloviendo por acá Y bueno estoy grabando mientras está lloviendo Y pues vamos a comenzar en este juego Así que Ahora en lo que les digo Y aquí está la parte Número 2 Ok Ya jugamos la parte 1 Toca ahora a la parte Número 2 Que es un demo Que o sea que va a ser próximamente Puede contener Ok amigos Solo va a ser un pequeño demo De lo que va a ser la parte Número 2 Pero La verdad que no se que va a pasar 5 años Después 5 years later No se que vaya a suceder en esta Parte amigos De verdad que Hola mi amor Que soy yo No tengo piernas Ok Vamos a escuchar Hola mi árbol Está bien guapo mi novio Mi amor Soy una mujer No soy un hombre Oh Se ha detenido Pero uy Por qué te entiendes Oh Haz click Para salir Ay wey Eso me mamo Me espantaste Ah traigo un celular Soy muy Moderno FF para flash Para tomar fotografías Oye No mueve Que si se mueve Y donde vamos Oye wey Que me está haciendo Hay que regresar Que sigues Vámonos por el bosque No se pero como que se me figura Como Slender En esta ocasión no estoy usando audífonos Estoy como se llama Usando las bocinas Ah y vamos a la casa Wow A ver te tomamos una foto A ver guapo Miralo Mmm Hay que subir a la casa Ay Aparte no se supone Encontramos la casa Está como en un bosque Por acá Entrada Ok Mmm Mmm Recuerda este lugar ¿Eh? Ay wey Este wey Se me Se fugió ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es las maderas esas Que estaban tiradas Que Como que Se encerraban Les digo Que necesitan ver La primera parte Amigos Este es ¿Qué es eso? Está moviendo Extraño En la madera Como que no nos deja subir Y sale Ay wey De wey Pásale Sale a lo barrido ¿Eh? Aquí me acuerdo Que era el baño Alguien no le bajó Alguien no le bajó A la taza Que asco Ve pendejo Quítate Déjame ver Si no se le puede cerrar No hay que desperdiciar El agua Vámonos Miren Esas son las sillas ¿Qué más? Quase se oye algo Por ahí Oh oh Es el tipo Que ocupamos En la primera parte Y trae la tablet Claro que si Es él Nos asesinó Oh 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 Vi alguien ahí parado ¿Eh? ¿Quién es ese tipo? ¡Ana madre! ¡Qué susto! ¿Qué carajo está pasando aquí? Cuidamos ¿Qué carajos tenemos que hacer? Tenemos que huir aquí Pero o sea ¿Por dónde carajos? Tenemos que huir ¡Córrele pendejo! ¡Quítate güey! ¡Quítate güey! ¡Quítate güey al baño! Será todo el juego amigos Porque de verdad O sea Los tenemos de enfrente Y de verdad No entiendo ¿Qué tenemos que hacer? Luego Como les digo Es solo un demo amigos Vamos a intentar Escapar de aquí Desde que nos asesine ¡Ábrete! 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 Aquí viene Hijo de su Madre La verdad amigos No entiendo Porque a ver Vamos a hacerlo otra vez Intentarlo ¡Quítate güey! ¡Que nos van a matar! Hijo de su madre A ver El último intento El último intento amigos Este Vamos a hacer el último intento Escapemos 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 ¡Ahí está la puerta! ¡Ahí está rápida! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Vámonos! Escucha Los maderos No nos dejan en paz Hijo de su Bueno amigos Creo que hasta aquí Va a ser Este sensacional Gameplay Recuerda que Si te gustó amigos Regálame Tu like Y suscríbete Que ayuda demasiado A motivar a este Super sensacional Al canal Recuerda que Te puedes suscribir Ya me va a matar Este cabrón Otra vez Si Lo tuve Enfrente De mi Bueno amigos Dale like Suscríbete Recuerda que Te espero aquí En el mes del terror Vamos a estar jugando La parte 2 Que ya Por ahí creo la vi Y pues como pueden ver Van a escuchar El trancas Lo tengo enfrente Y madres Y bueno amigos Nos vemos en un próximo Gameplay Aquí en el canal Los espero en el mes del terror Recuerda octubre Primero Al 9 de A 8 Les había dicho Al 8 de noviembre Si de noviembre Los espero aquí Así que Suscríbete amigos Porque Los voy a estar esperando Aquí en este mes del terror Pobre si no vienes Que te vas a perder Desde demasiado Terror En el canal Esperen Vamos al carro Esperen eh Todavía no hay que irnos Ya nos estaba despidiendo Amigos Carro ¿Dónde estás Hijo de tu Huyncha madre? No puedo correr No Carro No ¿Dónde estás? ¿Dónde estás carro? Me voy a matar aquí Escucha como unas cadenas Y los árboles crujir Ustedes se imaginan Cómo se escuchará Todo eso ¿No? Esta es la parte 2 Demo La parte 1 Fue el asesinato No Lo tengo a un lado ¿Eh? Ok Aquí tomando fotos De la evidencia Vimos O sea Lo asesino El maldito Este O sea Imaginen Si ya lo estaba Despidiendo Y iba a parar El juego Amigos ¿Eh? Pero no encuentro El carro Vamos al carro Aquí está la carretera Ahí está Rápido Vámonos Si Lo logramos Nos vimos Paranormal Parte 2 Beta Teamful Playing Gracias por jugarlo Uff ¿Qué susto? Nos metimos amigos ¿Verdad? Que no pensaba Que lo íbamos a terminar Lo pudimos terminar Así que Era ya Parte del videojuego Amigos Pero de verdad Que Que bueno que te quedaste Me estaba despidiendo El gameplay Pero Ven Lo logramos Recuerda suscribirte Dale like Ahora si Ya nos vamos Y nos vemos En un próximo Video Gameplay Aquí en el canal Amigos Recuerda que Los espero El mes del terror Aquí en octubre Primero Los espero aquí amigos Nos vemos en un próximo Video Gameplay De terror Lo logramos Gracias por ver el video.